En entrevista, Germán Contreras, subsecretario del Medio Ambiente en Zacatecas, consideró necesario enfrentar en los hogares zacatecanos la importancia de la conservación de los ecosistemas y con ello procurar que las futuras generaciones adquieran mejores hábitos del uso y manejo de la basura. Si tenemos ese tema muy presente en las familias, desde ahí podemos partir y por parte nuestra, si reforzamos desde Educación Ambiental, desde la dirección, con pláticas donde podamos seguir orientando a los jóvenes, creo que tendremos una generación que tendrá temas muy desarrollados en ese tema. El funcionario estatal indicó que dicha concientización debe ir también de la mano de las autoridades educativas para con ello poder generar un mayor impacto en las nuevas generaciones de zacatecanos. Desde tirar una bolsa desde el coche cuando circula la familia en la calle, cuando la gente fuma y se tira una colilla, a final de cuentas, si eso no se recoge, tiene un destino final y generalmente son las alcantarillas. Va desde apagar la luz de nuestras casas, es un ahorro importante. Y bueno, seguiremos avanzando en temas de reciclaje, que los niños tengan y entiendan el tema de la separación en orgánicos y inorgánicos, que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero buscaremos que también tengan la infraestructura para poder hacerlo. Desgraciadamente no la tenemos en este momento, debemos seguir trabajando, buscando recursos para tener temas de poder separar, que incluso vayan hasta un tema de reciclaje. Con imágenes de Juan Carlos Díez reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.